mi gente en esta sesión les voy a enseñar cómo ajustar el clutch del nuevo estilo que muchos piensan que son auto ajustables pero no se ajustan simplemente es más fácil el ajuste para este procedimiento se necesitan dos personas una persona que esté arriba empujando el clutch y la que esté abajo va a empujar a como puedan esta cuña que pueden ver esta cuña se empuja hasta la posición deseada lo bueno de estos clochos que le dicen cuando tienen que cambiar el clutch como pueden ver aquí dice que está muy bien está casi nuevo el clutch hasta donde ya les dice que lo reemplazan donde ya no tiene más ajuste el sistema es muy práctico y muy diferente al del tornillo que muchos conocen y para los que no conocen cómo ajustar este tipo de clutch aquí les dejo este vídeo y suerte amigos todos pueden arreglar sus propios troques hasta el próximo vídeo